Música Durante el día haces de todo para que tu bebé esté totalmente seco. Ahora también ayúdalo a estar más seco durante la noche. Presentamos la nueva generación de Pampers Fresh Confort, con micro celdas de gel que absorben y encapsulan el pis, incluso de cabeza, dándole un seco Pampers hasta por 12 horas, para que esté sequito y crezca feliz. Nuevo Pampers Fresh Confort. Pampers Fresh Confort.